muchachos tíos como es mi primer día en madrid después de las vacaciones hemos estado una semanita con los críos en santorini ya veréis el reportaje nomás de tv ahí también subo los reportajes sobre mis vacaciones familiares porque creo que es interesante los destinos que estoy buscando para mí para mi familia porque tienen que ser destinos que sean turísticos para tengan infraestructura que tengan siempre vuelo directo con madrid porque paso de meter a mi familia en escalas y líos vuelos relativamente cortos pero que los niños les diviertan les guste y luego tienen cosas de interés para contarles y que se vayan construyendo sus recuerdos familiares a mí eso es lo más importante ahora mismo estamos haciendo un sacrificio importante económico y de tiempo porque a mí irme a santorini con la familia pues está guay porque estamos 24 horas al día con los críos que es la forma que las familias tienen de estar juntas porque si vosotros lo pensáis con los críos pequeños pues entre semana están en el colegio y después en vacaciones pues ahora se han inventado esta historia de los campamentos para no tenerlos todo el día en casa entonces con tus hijos solamente estás en los periodos que te vas de vacaciones tenéis que buscar actividades para estar juntos no para 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 hacer cosas no entonces para mí irme a santorini ahí con las hordas porque eso ya lo veis en el reportaje son hordas del turismo de masa me espanta el año pasado estuvimos en dubrovnik pues pasear por dubrovnik en julio a mí me espanta es un calor asqueroso hay gente por todas partes pero yo eso lo hago porque estoy construyendo los recuerdos infantiles de mis hijos nosotros tener en cuenta que la infancia es un periodo muy breve en la vida pero que sin embargo te deja recuerdos imborrables para siempre y además cuando tú piensas en tu infancia no te parece muy larga cuando yo fui niño las cosas que yo hacía de niño las cosas que yo tenía de niño pero si de niño fuiste seis años desde que tienes recuerdos hasta que te conviertes en adolescente desde los cinco años hasta los 12 13 ese periodo de infancia es cortísimo y tú te pones a recordar lo que hiciste hace cinco años es prácticamente ha pasado un suspiro sin embargo la infancia es un periodo que te marca para siempre una forma definitiva y que esos recuerdos en tus memorias son muy largos entonces por eso es importantísimo la inversión que estamos haciendo en tiempo y en dinero para construir estos recuerdos de los niños yéndose de vacaciones con sus padres no intento sacar dos veces dos semanas en verano y una semana en invierno dos semanas en verano para ir a distintos destinos digamos veraniegos el año pasado fue tu propio nick y portugal y una semana de excursión para esquina porque yo quiero que mis hijos aprendan a esquiar a pesar de que mi mujer no está muy por la labor no le gusta y tal pero bueno yo sí quiero porque creo que es una actividad que nos permite hacer viajes en familia incluso cuando tus hijos ya son adolescentes porque si no los hijos de la que con sus padres primero que sirven esquiar si no porque es una actividad divertida porque ellos no se lo pueden pagar y tal entonces ahí te garantizas que si todo es son medio no normales que seguiremos haciendo viajes juntos a pesar de que cuesten pasta y tal pero pero es divertido entonces yo estos destinos los tengo un programilla en nomadtv.es que es el de los vecinos de las vacaciones familiares porque porque creo que otros padres que se pueden encontrar situaciones como yo les puede ser interesante a ver dónde va este tío cómo se organiza como como con los costes que tiene a dónde va que cuenta allí no sea porque si tú vas a santorini pues hombre lo suyo es conocer un poco la historia geológica de esa caldera volcánica que se formó allí lo suyo es conocer pues la historia porque hay una isla griega se llama santorini que no es un nombre griego es un nombre italiano de santa irene porque entonces pues eso el mito de la atlántida en fin entonces conocer esa historia pues yo creo que es interesante que se le cuentas a tus hijos que a ellos les da igual pero les va quedando un pocillo y después como como ahora lo firmamos todo pues entonces les van a tener unas películas que yo tengo muy poco metraje firmado por mi padre en súper 8 y que valoro y atesoro y que tuve el privilegio de en el viaje que hice por la nacional 3 a valencia para viar un nómada pude utilizar esas películas infantiles que yo tenía en el coche tenemos un 2 pues en cambio ahora mis hijos tienen un montón de vídeos entonces van a poder verse en su infancia bueno pues eso es el proceso en el que estamos entonces mira pues yo durante esta semana me ha sudado la polla lo de promocionar no más de vivir es que yo estoy cansado yo ya no tengo ganas de promocionar nada que era lo que no lo veáis y el que quiera verlo pues que lo vea en ese fin yo tengo ya un número de suscriptores de gente que esté interesada en mi trabajo y para ellos lo hago y el resto no lo puedes ver en ningún sitio ya está porque esto de youtube esto es para soltar cuatro chorraditas zacharlas porque eso no me cuesta pero mis documentales de viaje como los otros alpes no 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 lo regalo no no lo regalo no regalo mi trabajo oye que tú no quieres verlo bueno lo veas tío ya no sé o sea no todo el mundo tiene por qué estar interesado de hecho no todo el mundo está interesado en los contenidos culturales no todo el mundo está interesado en la historia no sé pero pues hago cosas que los demás no hacen y por eso mis programas están reponiendo por ciento ya es un programa que se repone continuamente en la 2 ahora mismo ya va no sé todas las temporadas se han repuesto ahora por no sé si va por la octava o por la novena que se va se limita a las 11 de la mañana entre semana que es un muy buen horario en verano y ahí lo ve pues joder lo veis gente continuamente y para que todo eso es un punto porque porque la reproducción me tienen que pagar como director y como guionista claro como el programa lo es todo mío pues se me ha cortado el vídeo entonces bueno pues es lo que estaba diciendo que que no tengo teca a mí lo de promocionar mis productos el nómada tv tal sea ya es que ya me cansa me cansa no tengo ni nada que no tengo energía ya me da igual nada me da igual tengo otras cosas en las que entretenerme la verdad con el tema este familiar pero bueno familiar sigo yo con mis proyectos de viaje porque otra de las cosas que voy a hacer ahora en el verano es como nos queda otra semana de vacaciones familiares pues esa es la que voy a aprovechar para terminar mi proyecto de la trópico polar yéndome hasta el círculo polar ártico en moto porque me iré con la familia si lo queréis ver lo veis así ya lo contaré no lo voy a desvelar aquí pero eso existe una cosa cojuruda hago el relevo me voy con mi familia a un sitio guapo y cuando tenemos que volvernos yo cojo la moto y me voy a el círculo polar ártico mi familia subvencion bueno tíos yo que sé esto es la las cosas y luego pues ahí la verdad es que hay temas de los que hablar pero no me apetece hablar en aquí en abierto hay temas que tienen que ver con la politización de todo la polarización la que estamos por las elecciones en fin todo un poco lamentable y patético porque básicamente a mí me da la impresión de que vivimos en una época de hiper proliferación de las opiniones todo el mundo tiene que opinar porque todo el mundo tiene que opinar porque todo el mundo tiene que dar su opinión cuando las opiniones ahora mismo son cada vez menos formadas 7 si los problemas son tan complejos y desconocemos tantas cosas y no tenemos ni puta idea de nada mucho menos como para opinar sobre cosas que no conoce no conocemos nuestras opiniones si son en la mayor parte de las veces son puras caricaturas son opiniones prestadas son nada tíos ya hablamos de cosas que desconocemos pero qué cojones vas a opinar tú tú y yo vamos a opinar de que si lo único que conocemos es no tenemos no si no leemos no tenemos ni puta idea de nada la mayor parte de la gente no lee de dónde informas en las redes sociales eso es información que conocimiento crees que tiene como para poder opinar sobre nada entonces es cansado vivir en un mundo en el que todo el mundo no sea cada persona con un puto a teléfono quiere darse su opinión incluido yo es cansado eso estar sometidos a un bombardeo constante porque que antes antes solamente opinaban lo digamos los profesionales no en los periódicos y tal no pero es que ahora mismo cualquier tío que opinan sus redes sociales gente que no tendría que estar opinando entonces qué en el mundo de la motocicleta y de los viajes gente que se te ha hecho digamos te has amistado no tienes por los viajes y demás y de repente ahora te sueltan sus flamas te quedas un poco alucinado a mí qué coño me importa si tú eres un puto ignorante tú eres un puto ignorante y me estás aquí dando un sermón sobre lo que tengo que votar y quién para ti es bueno o es malo pero si no tienes ni puto idea en fin tíos me voy a hacer la compra que eso sí que es importante alimentar a la familia después de ahora la nevera está vacía